Ahora en la tienda Apple de Hamburgo, donde está el Alster, y esto es lo último que ha sacado Apple. Miren, estos parecen relojes. Bueno, son relojes, obviamente sirven para ver la hora, pero con esto te conectas con tu iPad o tu iPhone. Es lo máximo. Cuestan desde 350 euros hasta 1,850. Miren, una maravilla. Puedes tener control remoto, tiene cronómetro, es lo máximo. Puedes tener música, aquí va con el reloj y tu máquina. Acá hay otro. Una maravilla. Y esta es la tienda Apple. Miren, parece que alguien ha querido sacar algo y sonó la alarma. Acá están todos los relojes. Aquí está la alarma.